Mañana te traigo, hoy bailo, hoy bailo, hoy como... Estoy esperando. Este es un fanático de verde. ¡Hay alguien de verde igual que yo! Muy bien. Interna verde. Estuve esperando el momento, que le pasara un listado de personas interesantes. ¿Hace falta que retruquemos? No, no, no. No me interesa decirlo. No, es todo mentira. Arranquemos con el programa. ¿Arrancamos? Por favor. Bueno, arrancamos porque tenemos invitados en realidad. Tenés que ir arriba. No, tenemos invitados porque este jueves estrena una película que la vi, me encantó, y el director es un groso total y el actor que vino también a visitarnos, también. La verdad que lo que hace junto con Pablo Rago, porque es la historia de una familia, pero sobre todo un papá que tiene que reconectar con su hijo, un adolescente. Y la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Son de esas películas que son, a ver, como esas películas chiquitas que tienen mucho corazón y la verdad que yo me cancho mucho más. Te propongo algo. Antes de que pasen los invitados, que la verdad que suma mucho a lo que vamos a contar, vamos a ver el tráiler. Veamos el tráiler. Compartamos imágenes. A ver. Llevó un machete. ¿Quién no llevó un machete a la escuela? Nunca te copiaste. El machete del jardinero, Pablo. Sabés que estoy a 3.000 kilómetros. ¿Qué querés que haga? Que vengas, hacete cargo, yo no puedo más. Hola, hijo. Vino papá. Lo llevo a un lugar que conozco porque me quiero sentir cómodo yo también. ¿Cuánto hace que no vas a Bolívar vos? 30 años. Este puede ser un buen lugar para que yo conecte con Andrés. Te da una edad difícil. ¿No tenés nada para contarme? Hice muchos kilómetros para hablar con vos. Y no debes de ser, precisamente. Y hay una cosa más. Toma alcohol. Se descompuso en un par de previas, por ejemplo. ¿Cómo se te ocurrió el viaje? Seguro que mamá te llenó la cabeza. Alguien dijo que la primera parte de nuestras vidas le arruinaron nuestros padres. Yo te mando un mail a vos. Te pedí que me quería cambiar de colegio. Lo que pasa es que tengo un montón de mails sin leer y... Me imagino, debes tener un montón de hijos. ¡Tome! A veces crees que manejás las cosas, pero las cosas te terminan manejando a vos. No me puede estar pasando todo esto a mí. A usted no le está pasando nada. Me dijeron que me salvaste la vida. Si viniste a pasarme factura, lo mejor que podés hacer es irte. Yo no abandono a mi hijo. ¡Volví loco! Lindo, lindo. Qué profundo, ¿no? Aparte que festejo este cine, ¿viste? Cuando está contado así, cuando hay actores que de repente conocidos y otros que empiezan y que la rompen. Bueno, ese es el cine que en Argentina termina gustando mucho. El tráiler me atrapó fuerte. Lo que hace Pablo Rago tiene que ver, ¿no? Con el director, con la dirección desde el laburo, ¿no? En el momento. Pero Pablo Rago y Tomás Wicks, lo que hacen, la verdad que la química que tienen en pantalla, parecen padre e hijo. Es que es increíble. Por favor, por favor. ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Porque está el director Juan José Yusid y Tomás Wicks, el protagonista de la película. Le damos una bienvenida. ¡Ah, Józ! Querido. Estamos hablando por detrás. ¿Cómo va? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo va? Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Te vi recién en la tele. ¿Viste cuando ves a alguien? Claro. ¿Viste cuando ves a alguien? Es este. Tal cual. Pasen, pasen. Por favor, adelante. Por favor. Primero, quiero felicitar al director, de verdad, porque Javier nos trae muchas veces distintas películas y teatro. Y bueno, siempre hablamos del tráiler, de la importancia. Después hay que ir a ver la película y uno puede juzgar si le gusta o no. Claro, por supuesto. Pero está realizado de una manera excelente. Muy, muy bonito. Te agradezco porque uno trata de sintetizar en un minuto y pico lo que la película puede contar. Es difícil. No es fácil. Y sin espoliar. Claro. Sin espoliar. Ese es el tema. Me llama la atención. Es como jugar con elementos atractivos y no contar la película. Pero es increíble porque lo que nos pasó recién a todos, creo, ¿no? Cuando veíamos padre-hijo. Crecer. Y ya cómo crees que hay un conflicto en el exterior, te lo crees fuerte. Buena actuación. Pero que el público tenga la misma reacción que ustedes. Sí, seguro. Y la reconexión, no lo que hablaba. La reconexión de un papá con un hijo adolescente que está pasando por alguna etapa que tiene que ver con el bullying también, porque eso lo cuentan en la película, está en el avance. Pero, nada, preguntarles a ustedes de dónde apareció, sobre todo a vos, Juan, la idea de hacer una película así, de la reconexión de un padre y un hijo. Mira, la historia empezó en relatos de adolescentes, donde yo paré la oreja y luego aparecí con un grabador para tener los testimonios de lo que les pasaba cuando iban a la escuela y con la pandilla, con los amigos y la violencia que había. Y cómo esa violencia se amplificaba cuando se reproducía por las redes. Es como la humillación de un chico al que gastan de golpe se amplifica y se enteran todos. Y eso es terrible, digamos, porque es una humillación grandota. Sí. No, la adolescencia, como decías vos, es una etapa de la vida como... Complicada. Complicada, hermosa. Yo creo que es la etapa más hermosa de la vida, como de mayor crecimiento y donde un poco te definís en base a la mirada del otro. Y cuando la mirada del otro atenta contra tu persona o tu ser, realmente puede ser muy duro y puede dejar marcas. Y la película ronda un poco este tema, como la adolescencia y la contención que necesita un adolescente en este periodo de la vida. Tomás, obviamente al ser actor, pero joven, bueno, tenés tu talento. Pero también muchas veces sucede, como cuenta Juan, que tiene que ver con la dirección, que te tenés que basar en cosas que viste. Hoy uno de los grandes problemas de la sociedad es el bullying. Y otro que están viviendo todos los adolescentes, tiene que ver con las separaciones. Muchos padres que no estaban, madres que no estaban. ¿Tenés algún ejemplo cercano? No es que me quiero meter en tu vida privada. Digo, ¿en dónde te basás para recrear y poder trabajar el personaje? Bueno, yo fui adolescente. Estoy saliendo un poco. ¿Sos adolescente? ¿Qué edad tenés? Como 21. 21 años. Ah, pero parece que... Parece el famoso caso de James. ¡Ve, ya me mato! Parece, muchas chicas. A David Goffin, al belga. ¿Te gusta el tenis? Yo soy muy parecido a Goffin. Ahora le vamos a poner una foto. Muy parecido. Bueno, nada, como decía, acabo de salir un poco de ese periodo y obviamente tengo muy cercano como toda esa debilidad y todo ese momento donde los demonios de uno empiezan a surgir y donde un poco el mundo de hadas que te construyen tus padres se empieza a romper. Y también empezás a ver a tu papá no como un superhéroe, sino como un par. Y todo ese momento de la vida que obviamente tuvo sus altos y sus bajos, como todos, lo viví hace poquito, entonces sí pude agarrarme mucho de esas experiencias familiares, más desde los vínculos. Nunca sufrí bullying, pero entiendo que tengo suerte de no haber sufrido bullying porque, bueno, todos tenemos algo de lo que se pueden reír los demás. Obvio. Y de verdad es un tema muy fuerte en los colegios, tanto primarios como secundarios, y no hay una contención o una bajada de línea en la institución como para que se traten esos temas. No sé, creo que el Estado debería como brindar más herramientas porque al fin y al cabo la escuela termina siendo un lugar donde vas, te sentás en un banco, tenés un profesor enfrente que te explica un montón de cosas que según tus intereses te podés retener más información de alguna materia o de otra, pero lo más importante es lo humano. Total. Y pasa mucho en ese momento de la vida donde hay mucha violencia y poca tolerancia y agresión. Tendría que estar más atento en la parte humana, decís vos, en la conclusión. Es verdad, es. Estar más alentrario. Yo voy a ver Merlí. Ver el problema de raíz. Merlí de alguna manera ronda, de alguna manera, claro, de una manera creativa. Mirá, básicamente lo que me interesaba a mí es contar la historia de un papá ausente que de golpe, después de tres años, vuelve a ver a su hijo y es otra persona y no entiende lo que le pasa. Y al mismo tiempo niega cosas de la hostilidad que tiene este chico en el comienzo de la película y que no entiende, pero que disimula como que, bueno, es un estado de ánimo. Y después empiezan a aparecer las revelaciones. Juan, pero esto que contaste, que te juntaste con adolescentes, te contaron algunas historias que tienen que ver con esto. Que pasan en la película. Que han reflejado en la película. Lo hiciste también, digo, el director siempre, el director guionista tiene el power, la herramienta de poder brindar algo más al espectador. Lo hiciste pensando también en esta reconexión de quizás que lo vean padres con hijos que están alejados. Nosotros hemos tenido la suerte de tener la película terminada ya hace un tiempo con lo que hicimos privada. La podiste mostrar. Claro, y testeamos y nos llamó la atención lo que le pasaba a los chicos, que se emocionaban mucho y que luego, no sé qué, no se iban de la sala iguales. Se sentían identificados quizás con algunos casos. Claro, impactados, ¿no? La película, y esto sí es una decisión mía, tiene una cosa emocional fuerte. La gente sale media tocada del cine. Y entonces lo que pasaba es que los chicos se sentían, te digo que el mundo de los adolescentes, para un tipo bastante grande como yo, era una hazaña poder contarlo bien y no traicionar. Estas cintas que yo grabé, de chicos reales, es otro idioma el que usan, es como un dialecto, con palabras que quieren decir otra cosa. Claro, sí, sí, más con la tecnología, con todo, ¿no? Claro, tienen un lenguaje. Y bueno, hubo que decodificar todo eso y construir esta historia que finalmente es un reencuentro. Sí, se ve mucho como tu trabajo de no tratar de romantizar al mundo adolescente y tratar de mostrarlo tal cual es y con todas las cosas que tiene como realidades. La violencia, las drogas, la soledad. Nada, como muy valiente de tu parte querer contar algo así. Pero dentro de la película, también sin spoilear, no es que solamente estás contando un tema de bullying o de reconexión de un papá con un hijo, también te metés con un temita que pasa ahí con el personaje que interpreta Pablo Rago, que no lo dejas como también es el papá que está buscando reconectar. El papá también tiene sus errores y los mostrás. Hay una parte muy particular donde se ve un error importante que le pasa a mucha gente. El padre tiene mucho de chanta. Realmente, hasta que empieza a darse cuenta. Cae la ficha. Claro. Empieza a caer. Este viaje que hacen para poder hablar con el hijo es una bajada a tierra estrepitosa que no era lo que tenía previsto el papá. Pues esto nos pasa en la vida. A cuántas cosas uno va y de golpe las cosas no eran. Está claro, ahí vi un par de cositas. Yo soy padre, lo digo, es buenísimo cuando, como decías vos, él empieza como, bueno, le falla la cabeza al pibe o el pibe no sé qué. Después el pibe de repente le tira un palo que le dice, bueno, nunca, pum, ¿entendés? Y ahí no mata. Y esa, como que ahí me imagino está bonito esa parte. Ahí empieza la cita. Ahí empieza caer el padre poniendo el resto. Muy bueno. Y después la otra cosa fue tratar de que vuela verdad, ¿no? La película. Y en eso, tanto Tomás, Pablo, Cecilia, yo les propuse no actuar. Vivir, ¿no? Tratar de meterse. Mirá, la experiencia de que a un actor le pase internamente algo profundo hace que muchas veces, yo uso dos cámaras que son en esta película, y yo muchas veces registro el rostro del que escucha. Que si está escuchando, le pasan muchas cosas, ¿no? Hay veces mucho más del que el que está diciendo un texto. Y eso le da cierto grado de verdad. La similitud, sí. Tiene olor a verdad. Claro. Y eso me parece que en la película salió, ¿no? Y en eso son pilares fundamentales, Pablo, el joven Tomás. Bueno, eso no lo sabíamos. Che, ¿castiñaste? Eso iba a preguntarle, justo. ¿Por favor? ¿En serio? Sí, que castiñó seguro. Pero, ¿cuántas cuentas fueron? Bueno, en realidad todo empezó, yo lo conocí a Juan grabando historias de Iván, que es un programa que salió por Telefe. Él era el paciente joven de Marrales, el único. Sí, cada capítulo era como una historia distinta y me llamó a protagonizar uno. Y fue la primera vez que tuve contacto con un material dramático y sensible. Yo había hecho hace poquito 2 más 2, que había sido mi primera experiencia así en cine y como laburando, que era nada que ver, súper pochoclero y una comedia. Y tuve como el primer contacto con Juan, lo que estuvo buenísimo también para después encarar este personaje y este proyecto. Y nada, cuando terminamos de grabar, Juan me dijo que le interesaba que yo protagonice su película. Pero bueno, el cine también tiene sus tiempos y hasta que realmente se pudo concretar, pasaron como 4 o 5 años. Uf. ¿4 o 5 años? ¿Sos me llegaste a ver? No, yo me dejo. Fueron voluntarios. ¿Cómo hacés? Vos te reunís con directores de cine de cualquier parte del mundo. Te cuentan que entre 5 y 8 años le lleva a ser... Estamos hablando del cine no industrial. Claro. Del cine que intenta contar alguna cosa. Yo te voy a pedir, por favor, no me lo digas hasta un día antes. Porque imagina que 5 años diciendo, estoy en una peli. Yo con la ansiosa que soy, no van a decir entre 4 años. No, mirá, te me cagás. Yo le decía a Tomás, no me crezcas, no me crezcas. Y bueno, después de 5 años, él me dijo como, bueno, quiero que la hagas, pero ya no tenés 15, tenés 20. Entonces... Pero parece de 15. Tenía con un aparato. No, encima te queda otro y yo me agarro trompada. ¿Verdad? Ahí sí pasé por dos instancias de casting hasta que dijeron, bueno, ok, es Tomás. Encima que hace 5 años que te espero casting, te hizo hacer... Exactamente. Podés creer que sí. A mí me gusta saber las locaciones y cuánto tiempo tardó, de principio a fin. A ver. ¿Rodaje? Rodaje, sí, el rodaje. Es una película con una producción independiente, tuvo en total 5 semanas de rodaje, 4 en Argentina y una en Brasil. Es una coproducción. Pero en Brasil no es fotomontaje, esa oficina es real. No es fantástico. Ficamos una semana en Río y en Nítero. Ahí la pusieron, porque es una imagen hermosa, lo vi. No, no, los brasileros. ¿Eh? En Brasil la pusieron... Coproducción con Brasil. Es una coproducción, claro. Ah, no dije nada. Y esto, Javi, seguro, se estrenan todas las salas de Argentina. ¿El jueves? Eh, este jueves. Claro. Este jueves, todas las salas. Es muchas salas. Y es clave lo que yo aprendí. Siempre la primera semana. Totalmente. La primera semana. De jueves a domingo. De jueves a domingo, clave, porque depende cuánta gente le vio. Hay más salas. Te podés dedicar al cine, ya conocés. No, no, eso fue los mozones. Hay un proyecto, hay un proyecto Monaco, película de año que viene. Nada más le quiero decir. ¿Eh? Hay un proyecto, hay un proyecto. ¡Monaco, la película! ¿En serio? Ah, bueno. Digan todo, hermano. Ah, vamos ahí. No digan todo. No, o la serie. Pero vamos a ver el jueves a domingo. Pasé del tenio a la televisión. ¿La película? No, no, no. La película o la serie. No, no, no. Pero sola, por favor, hermano. Mirá lo que te hace, Agustín. Perdón. ¿Qué hiciste? Volver a hacer. No, no. Mirá lo que te hace. No, a mí no. A vos te tiró. Te tiró este. Pero pollo se actuó. No, yo te estoy... Cuando dijo, así hizo, mirá. ¿Así me hiciste? Sí, no, manzana. Tengo más respeto, hermano. No, sube. Acá como a mí yo no estaba hablando. Bueno. Bueno, escuchame una cosa. Átelo, Osvaldo, porque está re caliente. Lo estoy viendo de acá. Estoy atento. Osvaldo quiso estar con José, con nuestro productor, pero... No. Osvaldo no lo dio bola. ¿En serio? Osvaldo no lo dio bola. Lo violó. Se va a montar. Muchachos, jueves al cine, entonces. Sí. Con todo. Este es de ser. ¿Hacen la ban premiere o ya? Tenemos la ban premiere del jueves. Pero el mismo jueves. Ah, qué boludo. Peliculón. Hemos hecho muchas funciones ya. Ah, ok. Fuerte el aplauso, entonces. Un aplauso grande. Aguante el cine argentino, viejo. El viaje inesperado. El viaje me gusta, tengo ganas. Buen título. Linda, linda peli. Dale, vos. Va. Si necesitas asesoramiento contable, entrás ya a decontadores.net. Tenés que hacer tu declaración jurada, abriste un negocio, te unís al monotributo. Simplemente, gracias a una pequeña consulta, decontadores.net es tu solución. Entra en decontadores.net o llamar al 4-3-1-3-2-7-2-1. ¿Corte? Sí. Sí, vamos a meter un corte. No, 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 nadie lo dijo, pero vamos. Sí, nos vamos. Vamos al corte. Nos vamos al corte. Pará, pará, una cosa, una cosa. A la vuelta viene el Pantera, que la ruta que se crea. Uh, del Marquina. El Pantera. Ya pasó, el director. Sí, el director. El Marquina. ¿Quién más vino? El Rolly Serrano. El Rolly. Brian, Brian. El Saga. Brian Pulek. Niquitos Putao me prometió que venía con Maquilombo que... No, acá tenemos la Pantera, hermano. Bueno, y además viene... ¿Cómo se daban estos muchachos, por favor? El Pantera. Ya no salgo más. Uy, ya viene Bernardita Yudica, que la rompe, tira un carisma increíble. Hoy comemos, ¿eh? Cocina para soltero. Para soltero. Para soltero. Para soltero, yo voy afuera. Vos también, ¿eh? Bueno, chao. Chao. Estudia. Chao. Chao.